¿Qué pasa con el verano que empieza mañana? Sí. ¿Qué pasa con el cuidado? Digamos, esto de usar protector solar todo el año. Sí. ¿Eso hay que mantenerlo a rajatabla? ¿Y de cuánto? Por favor, yo siempre intento decir de más de 50, porque así no lo va a cejar. Más de 50 para todos. Y además, a veces compra un protector y lo usa toda la familia. Entonces no hay que estar, bueno, vos más de 50, vos más de 30. Más de 50, uno bueno y ya está. Y yo, a mí lo que me gusta hacer el ejemplo es protector solar todos los días. Y hagamos la misma pregunta, si vos, Majo, te lavas los dientes solamente cuando comes asado para que no te salga caries, o te lavas todos los días para salud y también de estética en los dientes. Lo mismo pasa con la piel. Vos la usas todos los días por salud, para prevenir el cáncer de piel, y también por la rosácea, por el acné. Todo eso empeora con el sol. Claro. Si no te, si por más que te pongas la mejor crema del mundo, anti rosácea, pero no tenés el protector como hábito, no se te va a ir. Es así. Pocas cosas en medicina es 2 más 2. En medicina 2 más 2 es 5, pero esto es 4. Es así. Si no te pones protector, la rosácea no mejora. ¿Qué pasa con los chicos y el sol? ¿Es cierto que el acumulado en la infancia genera algo después cuando somos grandes? Totalmente. La fotoprotección o la educación en cuanto al cuidado del sol tiene que estar en la infancia para que después los adultos no tenemos que estar luchando para que se pongan protector. Pero es verdad que las quemaduras en la infancia aumentan exponencialmente la posibilidad de tener un dolor de cabeza el día de mañana que es el cáncer de piel, que está cada vez más frecuente en personas más jóvenes en países donde llevan registro de esto. Por ejemplo, Australia, que nosotros estamos en el mismo nivel, si se pone a pensar, estamos en el mismo nivel y ellos llevan un registro estricto del cáncer de piel y en la población y en qué edad. Y están alarmados de la cantidad de cáncer de piel que hay. Tiene que ver con lo que hicimos atrás. Yo me acuerdo que iba a la terraza de mi casa que tenía eso, el coso plateado, ¿viste? La membrana me llenaba de aceite para tomar sol. Todo eso va a tener, te va a pasar factura en algún momento. Todos esos son los carcinomas que me sacan cada dos por tres. Ah, sí. Ahora, Leisa, en Australia vos lo mencionabas como ejemplo, pero ahí te venden el protector solar de abidón de 5 litros. Te lo da gratis. La prepa te lo cura al 100%, vas al hospital, te lo da gratis, te lo regalan, vas a la plaza. Yo no fui, pero te dicen que vas a la plaza y hay como un dispenser gratis de protector solar. Acá es carísimo el protector. Realmente cuidarse es un presupuesto enorme. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero acá hay algo que está previo al protector solar que es la foto de educación. Hoy en día hay chicos que están a las 14 horas haciendo actividad física en la escuela, por ejemplo. O hay chicos que están a las 13 horas haciendo actividad sin sombrero. Y no necesitas el protector en ese caso. Tiene que ver con una educación del manejo de horario, con una educación de si podés elegir hacer una actividad física a las 4 o tardes, hacerlas a las 4 y no a las 12 en mediodía. Eso todavía no está incorporado. Que es el peor sol. Y eso es más importante que el protector solar. Igual creo que, perdón, lo que decía Pablo también tiene que ver con esto de que hoy todavía en la Argentina no están cubiertas por las prepagas. Es una locura que no hay ningún tipo de reintegro y son cremas carísimas. Porque no lo toman como prevención a futuras enfermedades. Bueno, pero es una locura. Yo por salud te voy a usar protector solar todos los días, verano, invierno, mi dermatóloga, por mi tipo de... Y me gasto como dos lucas por mes en protector solar. Es una fortuna. Es caro, pero creo que vamos a cambiar un poco eso. Leisa, hablando de prevención y de protección, ¿qué tratamientos para el verano no nos recomendás? Sacarnos determinadas manchas con ácido. O sea, ¿qué tratamientos ahora que viene el verano decís, miren, esto en el verano no lo hagan? Porque es complicado, porque te pega el sol mal. Sí, el peeling, qué sé yo, la luz pulsada, todas esas cosas que hay. Sí, prefiero dejarlo en invierno. Ojo, hay pacientes, mis pacientes que se cuidan del sol a rajatabla el 10 de enero. Yo le estoy haciendo tratamiento, pero son pacientes que hace años que se vienen cuidando el sol. Si no tenés una fotoprotección aceptable, peeling, luz pulsada, para que te lo vas a hacer en enero, se lo puedes hacer en abril. Usted todo el año hecha mierda, Marta, ¿por qué te lo vas a hacer ahora? Pero, ojo, hay veces que hay pacientes que tienen tendencia a mancharse mucho en verano, velasmas, léntigos solares, sí se pueden hacer algo muy suave, un peeling suave, cosa que esa mancha no se ponga más oscura. Claro, pues se te oscurecen las manchas con el sol. Y luego se oscurecen y ahí vienen después en marzo, por favor, sacame tu mancha y quizás algún tratamiento suave se pueda hacer. Claro, porque también hay una cosa, viste, que uno en verano, como que tomás un poquito de sol y parece que... Te ves mejor, sí. Que hasta la ropa te queda mejor. Tengo una propuesta para eso, que es el autobronceante. Eso te iba a preguntar, ¿son buenos? Bueno, buenísimo. Antes, antes, me contaron que los autobronceantes tenían olor muy fuerte, que tenían la sopa, la manchante. Me manchó toda, ¿no? Y las dejaban naranja, te queda parejo. Y me ibas a una piba que era una zanahoria por la calle. No, bueno, los colores eran artificiales. No, hay tips para que te quede bien. A ver, cuando nosotros aprendimos a maquillarnos, ¿cómo nos maquillamos? Mal, mal. Bueno, lo mismo con el autobronceante, es una curva de aprendizaje para poder ponértelo bien. La piel no sufre, vos podés decidir el tono que querés, más veces te lo ponés, mejor colores. ¿Y lo que son como pintura que te sopletean todas? Me gusta, yo le digo a mi paciente que lo dejen para eventos especiales. Yo prefiero que aprendan a usar el autobronceante y así se olviden del sol. ¿Cómo sería el modo de colocarse el autobronceante bien? Yo lo del agua termal ya está aparte. A incorporarlo y contame. Pero el autobronceante, hay varios tips importantes que encima en muchos de los potes hoy en día de autobronceantes dicen todo lo contrario. Ese es un problema. Nosotros tenemos el sentido, el tacto es el sentido más desarrollado que tenemos nosotros. Entonces muchos te dicen, usa guantes. No, no uses guantes porque vos tenés que saber y sentir qué cantidad tenés menos y qué cantidad tenés más. No esfoliar la piel antes de ponértelo porque el autobronceante funciona teniendo una capa que es la capa córnea que es la última capa de la piel. Cuando vos exfolias, sacas esa capa y en algunos lugares más, en otros lugares menos y entonces ahí aparecen las manchas. Claro, queda un dálmata. Claro. Poner crema hidratante previo porque si hay un sector de la piel que está seca, si vos no le pones crema hidratante, el autobronceante va a absorber y ahí se va a manchar más. Claro, queda como un dálmata. Exacto, entonces no esfoliar, crema hidratante, sin guantes y movimientos enérgicos. Y dándole, dándole con ganas. Enérgicos. Y después una toallita en los pliegues. Y la próxima vez pasas la toallita en los lugares donde la ves anterior y te quedó mancha y así vas aprendiendo. Muy bien, Lola, la toallita, me caes muy bien. Mara, porque a veces yo me pongo y me quedan los dedos marrones. Claro, porque acá en el medio. Claro, porque te queda ahí. Claro, yo lo que hago, al último te lavas las manos, pero te lavas de este lado nada más, para no sacar de este lado. Claro, así. Y haces por acá por el medio. Y después te secas con la toalla así y perfecto. No manchas ropa, no manchas ropa. Mañana las pinto a todas. Ay, me encantaría. Le hago un body painting. Pero malla, ¿no? A todos. A esta Bredstone. Trae la hawaiana Bredstone y ya sabéis, no lo para nadie. No, me gusta. Y ahora, si vos, ponele, yo me pongo autobronceante. Sí. Y me invitan a una pileta. No se sale. Ah. No, porque eso es otra cosa. Si te llegas a meter a la pileta y te sale el autobronceante, me muero. Porque en algún momento, viste que se sentaban, viste, en los programas de tele, que iban todas como con esas cremas con color y se separaban de los sillones y los dejaban todos marcados. No, porque antes existía el autobronceante que a su vez tenía color, entonces te daban un color en el lácteo. Es como un maquillaje, como una base. Claro. Los autobronceantes de ahora tienen otro mecanismo. Lo que hacen es teñirte la última capa de la piel, que hasta que no se vaya eso, no vas a dejar en el sillón. Perfecto. Y hay algunos que sean mejor, viste, que vienen en spray y en crema. Ahora viene un spray que es buenísimo. A mí me gusta, para prender, en crema. En crema. Porque después en spray, cuando ya tengas a mano, me encanta. ¿Qué onda la crema que viene ahora en aerosol? Sí. No como autobronceante, como crema hidratante. Como crema hidratante. Me resolvió un problema que había muchos pacientes que tenían la piel seca y después del baño no toleraban ponerse crema, porque no tienen la costumbre. Yo soy una de ellas. Entonces ahí, la crema en spray es súper válida. Igual un poco tenés que desparramar. Lo que pasa es que no es tan pesada como las otras, me parece. Claro, sí. Pero hidratan igual, ¿eh? Mañana te pongo hidratante. Vale. Mañana los hidratan. Mañana todo. Por un periodo que necesitan mucho. Bueno, gracias. Gracias, Leisa. Muchas gracias. Por favor, un placer. Un placer, chicas. Mañana vamos a correr todas de voz. ¿Cómo era, Leisa, el agua termal antes de ponerme el bronceado? Claro. Gracias, gracias. Por favor, un placer.